Porque los cupos para las vacunas en posadas, estaba leyendo mi Twitter hoy, son 2.000 solamente, sí, 2.000, 2.000 para posadas. Entonces todos los 2.000 primeros que entran, obviamente le van a dar el turno. Cuando se terminan los turnos o las dosis, se corta el sistema, para no dar turnos al Pepe, digamos, y a alguien que queda ahí mirando la vidriera, mirando la jeringa. Me parece que, por ese lado hay que tener en cuenta, se distribuye en todos los municipios. Yo estaba mirando en mi Twitter, Javi, están, por ejemplo, los municipios 50 en San Ignacio, 50, o sea, son personas mayores de 65 años. Sí, correcto. Que es lo que más se estaban preguntando en las últimas horas. Así que atenti a las 8 de la mañana, esto no hay privilegio, el privilegio de estar ahí sentadito y, dale, ayuda de los hijos y de los nietos. Y tener paciencia, paciencia. Ahí todo, viste, atento, se largó y, bueno, para tratar de entrar entre los 2.000, ¿no? Fíjate, ahí están las dosis, cantidad de dosis asignadas por localidad. Esto está en mi Twitter, ahí ya puede entrar a Twitter, es arroba jorgecurle. El Dorado, fíjate, 400. 9 de julio, 50, Victoria, 50, Santiago de Linero, 50, Monte Carlo, por ejemplo, el Alcázar. Y así, proporcionalmente, se está distribuyendo por los distintos municipios. Claro, es evidente que está distribuido por la cantidad de contagios de cada localidad. Claro, son 50 personas, 100, 400 personas, 2.000 aquí en Posadas, mayores de 65 que van a tener acceso. Y me gusta porque este es un proceso lento, no depende de la provincia de Misiones, depende de las dosis que nosotros vamos recibiendo. Y hay un plan de vacunación que si mañana llegara, y eso es lo bueno de la provincia también, si mañana llegan 100.000 dosis, el esquema de salud de la provincia de Misiones con los 1.000 vacunadores que están distribuidos en todo el territorio provincial, en una semana se termina, digamos. O sea, ese es el sistema que tenemos nosotros en la provincia de Misiones, que es muy bueno de salud y obviamente responde a una estrategia que viene desde hace muchos años y además, no sé si el beneficio o la bendición, las dos cosas también pueden ser, de tener dos médicos al frente del gobierno, que por ahí tienen una visión también diferente y práctica, por sobre todas las cosas, de cómo tiene que manejarse una pandemia, una situación así como la que hoy estamos viviendo en la provincia de Misiones. Así que bien, ¿eh? Misiones. Misiones.